Hola que tal, bienvenidos una vez más a bailar mi contato como siempre Lista y Jesús con ustedes Hoy lo que vamos a hacer es combinar las puertas, vamos a hacer 6 cuartas con 8 cuartas primero con música para que tenga una idea Bien, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Muy bien, 6 cuarta con 8 cuartas Lo que yo quiero hacer con esto es es que usted sepa combinar una vuelta con otra no es que haga solamente una vuelta y que haga básico, otra vuelta básica sino que la combine lo que vamos a hacer 6 cuartas con 8 cuartas 6 cuartas pues comenzamos vuelta para ella cambio de mano vuelta para ella en cambio de posición otro cambio de posición yo paso por el traje de frente y ahora comenzamos con 8 cuartas en las vueltas internas una vuelta para ella, así se va de izquierda otra vuelta para mí, también va de izquierda vuelta para ella otra vez lado izquierdo vuelta para mí también lado izquierdo y luego dos puestas para ella lado izquierdo y sacamos ok, eso es 6 cuartas con 8 cuartas pues entonces busqué la otra clase donde está la 6 cuartas sola y la 8 cuartas sola y luego aprende esta combinación de 6 cuartas con 8 cuartas vamos a ver una vez más con música 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ok, eso es todo por hoy recuerden, esto fue la 6 cuartas con 8 cuartas y recuerden visitarnos en www.bailandoycontando.com